Pazador de la Molina 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 Mueven todos a la pista, a bailar No resistan, lo que sienten vamos a gozar Muevelo, muevelo, mueve la colita, mueve la colita Muevelo, muevelo, mueve la colita, mueve la colita Si, si no puede ser muy bien Son los mejores en el mundo, yo lo sé Muevelo, muevelo, mueve la colita, mueve la colita Muevela, mueve la colita, mueve la colita Muevelo, mueve la colita, mueve la colita Muevelo, mueve la colita, mueve la colita Muevelo, mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita